Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Que ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, entretenerme Y me robaste un beso que no piensas de volver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares No necesito más flores Calladito, bebita, todos los amores